Hola, ¿qué tal amigos de Cero X3? Nos encontramos aquí en la Universidad del Tolima con el Dr. Omar Mejía. Doctor, bienvenido a Cero X3, ¿cómo está? Gracias, Jason. Un saludo muy especial a Cero X3, a todos los que nos escuchan a nivel nacional en el Canal 13. Bienvenidos aquí a esta, a su casa, a la Universidad del Tolima. Doctor Omar, contémosle a todos nuestros televidentes sobre este logro de la Universidad del Tolima del Superávit. ¿De qué se trata? Sí, bien, venimos trabajando desde hace más de cinco años en recuperar la Universidad del Tolima en lo financiero, en organizarla administrativamente y lograr gracias a esos resultados como la acreditación institucional de alta calidad. Año tras año venimos dando noticias positivas como los dos últimos años en los que hemos logrado, no obstante la pandemia, no obstante las dificultades, tener unos ingresos superiores a los gastos, lo que nos da un superávit importante que nos permite proyectar a la Universidad, hacer una planeación adecuada con el fin de cumplir nuestros ejes misionales para beneficio de toda la comunidad universitaria que tenemos en nueve departamentos de Colombia, pues que sea satisfactorio. Doctor, ¿qué significa este avance para la Universidad? Eso es muy, muy importante. Eso quiere decir que le estamos haciendo un control riguroso a nuestros gastos, un control riguroso a nuestros ingresos, que seguimos con un plan de saneamiento financiero riguroso que iniciamos desde que llegamos a la rectoría, lo cual nos ha dado tranquilidades, sobre todo en esta época de pandemia, de época dura, época complicada, y nos ha permitido también hacer unas inversiones importantes como las que estamos haciendo en este momento para la modernización de nuestro campus universitario. Claro que sí, usted habla de la modernización del campus universitario, o sea, ¿esto es fruto de todo este saneamiento económico que se viene dando? Sí, pues tiene en parte, es gracias a eso. Nosotros nos dedicamos a organizar el campus, a consolidar nuestro proyecto educativo para llegar a ser una universidad acreditada de alta calidad. Una vez recuperadas las finanzas de la universidad organizadas, ya teniendo equilibrio financiero en un año y después teniendo ya superávit, pues nos vimos también en la necesidad de hacer una planeación de nuestro campus universitario para modernizarlo. Y ya con la pandemia, desde el 2020, otras necesidades puntuales que teníamos que hacer para cumplir con las exigencias de la pandemia, todos los temas de bioseguridad. Entonces nos dedicamos a modernizar las aulas de clases, dotarlas no solamente con una infraestructura física adecuada, sino también tecnológica, dispositivos electrónicos de 75 pulgadas adecuados para hacer clases híbridas, la adecuación de nuestro campus universitario para que esa relación entre la comunidad universitaria y los espacios físicos del campus sea adecuada, bienestar universitario adecuado, con seguridad también, con protocolos de bioseguridad, por eso la entrada principal moderna, con control de acceso, con protocolos de bioseguridad, del boulevard universitario, todos los espacios donde se encuentra nuestra comunidad universitaria, donde se realizan jornadas deportivas como el Coliseo Cubierto que ha sido modernizado y otros escenarios también importantes donde hacemos también docencia, donde se hace investigación y proyección social como el Jardín Botánico va a tener una construcción moderna al servicio no solamente de nuestra comunidad universitaria, sino también de todo el departamento del Tolima y de Colombia. Claro que sí doctor, pues enviémosle un saludo a todos nuestros televidentes e invitarlos a que visiten la Universidad del Tolima. Un saludo muy especial a Cero Estrés, a todos los que nos escuchan, los que nos ven a nivel nacional, un saludo desde la Universidad del Tolima, la universidad ya no del departamento del Tolima, sino de Colombia, hacemos presencia en nueve departamentos, a todos estos integrantes de la comunidad universitaria que nos escuchan y a todos aquellos interesados en estudiar, en trabajar, en hacer parte de esta comunidad universitaria, un saludo muy especial, un abrazo. Bueno y ustedes televidentes continúen con más de Cero Estrés, tu estilo de vida.